Bien, la noticia nos lleva hasta el Agustino, se ha registrado una balacera en el distrito, ya se encuentra la Policía Nacional y también nuestra compañera Karina Reinafarge, que nos tiene los detalles de lo sucedido. Te escuchamos Karina, bienvenida. Muy buenas tardes, Cintia, bienvenida a ti. Te estábamos extrañando, compañera, aquí en ATVMAS. Quiero comentarte que hemos llegado hasta la quinta zona de 7 de octubre, aquí en el distrito del Agustino. Esta es la avenida Santa Rosa, como tú puedes apreciar, es una zona considerada asentamiento humano. ¿Y qué sucedió? Hoy aproximadamente al mediodía se sospecha que serían dos bandos de sujetos que trafican con las instalaciones de internet aquí en la zona. y se habrían enfrentado a balazos. En esta zona, en esta cuadra nada más, la policía ha contado 13 disparos. Podemos ver aquí las huellas que han dejado, ¿no? ¿Y qué sucedió? Lamentablemente, una madre de familia venía de recoger del colegio a su hijo. Ella iba a subir por este pasaje y recibe una bala perdida en el abdomen. Es en ese momento que ella se sienta, según nos han costado testigos, aquí en esta grada adolorida. Comienza a pedir ayuda, ¿no? Y cuando sus vecinos se dan cuenta, la han trasladado en un mototaxi al hospital 2 de mayo. También sabemos que uno de los sujetos que estaba aquí enfrentándose a balazos también resulta herido y también es trasladado al 2 de mayo. Hasta aquí ha llegado el de Pinkri del Agustino, que es la unidad que está investigando lo sucedido. El nombre de la víctima es Yolanda Coahuila Bastidas. Ella estaba aquí, ¿no? Caminando después de dejar a su hijo en el colegio y recibe este impacto de bala. Lo que sabemos es que afortunadamente el menor que tendría entre 7 y 8 años no resulta herido, ¿no? Y pudo ser trasladado rápidamente. Ahora, hay que decirlo también, Cintia, los vecinos de la zona están completamente asustados por lo sucedido. Ellos prefieren no brindar declaraciones porque estos enfrentamientos serían constantes en este punto del Agustino. Es una zona bastante compleja, incluso para nosotros el acceso, para quienes llegan hasta aquí, son una gran cantidad de escaleras, ¿no? Y en medio de esta zona compleja es donde los otros 5 sujetos que también estaban enfrentándose a balazos han logrado huir. Solamente ha sido capturado uno que resultó herido. Ahora estamos viendo que la Policía Nacional ya está dejando la zona porque aquí han estado recogiendo evidencias, peritos de criminalística, Cintia, ¿no? Y también han estado efectivos de PINCRI del distrito. Dos. Uno, que sería uno de los hombres que estaba en el enfrentamiento, participando del enfrentamiento. Y la otra es la madre de familia que venía de recoger a su hijo del colegio, ¿no? La señora Yolanda Coahuila Bastidas, que es quien recibe esta bala perdida, ¿no? Y que según nos han relatado algunos vecinos, ella adolorida, su casa queda en la parte superior. Ella tenía que subir todas estas gradas. No pudo con el dolor y se recostó aquí. Por eso aquí vemos también parte de, digamos, los castillos que han recogido. Exacto. Son las evidencias. Aquí está el cintillo policial. Lo acaban de levantar los efectivos de la policía en este momento. No nos han permitido ya poder recorrer la zona, que es una zona bastante compleja, ¿no? Donde vemos, pues, que muchas personas pasan, transitan en mototaxi por lo angosto también que es esta, la Avenida Santa Rosa. Y aquí hay una de las huellas de cuál es el motivo de estos enfrentamientos, que son los cables que estamos viendo. Son cables de internet que lo que se trataría, ¿no? Es un tema en investigación, pero se trataría del hecho de que dos bandas que cobran por la instalación, cobran cupos por la instalación de estos servicios de internet en estas zonas, ¿no? Estarían, pues, enfrentándose entre dos bandas. Y finalmente es una inocente madre de familia la que recibe un impacto de bala, ¿no? Y ahora, pues, se encuentra siendo atendida en el Hospital 2 de Mayo. Esperemos que el diagnóstico sea favorable. Nosotros vamos a trasladarnos al nosocomio, ¿no? Pero en este momento también lo que se sabe es que se va a proceder a detener al otro herido, que sería parte, ¿no?, de esta banda que finalmente se enfrenta en este punto de la capital. Karina... También es, Cintia, lo que tenemos que relatar esta tarde. Sí, terrible, porque es una vecina inocente la que termina siendo impactada por esta bala perdida. Tenemos conocimiento de la lesión que tiene donde le llega a caer la bala. Y lo otro, nos contabas que el pequeñito, afortunadamente su hijo de ocho años, no resulta herido, pero sí presenció, ¿no?, todo el momento, porque estaba con su madre. Lo que sabemos es que él, sí, no resulta herido, está completamente ileso, pero con respecto a si estuvo exactamente en el momento, hay, digamos, versiones encontradas, Cintia. Hay quienes señalan que sí, que llegó a su casa, y hay quienes señalan que lo había dejado y regresado la señora. Entonces, sinceramente, estamos, es una noticia en desarrollo, estamos recogiendo la información para poder confirmar lo sucedido. ¿También tenías otra consulta? No, no, solo eso, ¿no? Y el tema de dónde recibió el balazo la señora, ¿dónde le cae? En el abdomen, en el abdomen, en el abdomen. Según nos comentan algunos testigos, ella ha caminado, ¿no?, con el dolor en el abdomen, y finalmente ha terminado aquí, como te decía, lo complicado de la zona no permite, por ejemplo, la llegada rápida a nosotros, a este equipo, junto a Leonardo Dávila y Pedro Alvarado, que son mi equipo de prensa, no, nos ha costado muchísimo poder llegar a este punto, y lo mismo otros medios de comunicación que están cubriendo el hecho. Entonces, nos comentaban los vecinos, que, digamos, esperar a que llegue una ambulancia, era tardar demasiado. Por esa razón, la decisión fue que ella tomara un mototaxi para que pueda llegar al Hospital 2 de Mayo. Y eso es lo que sucedió finalmente, ¿no? Como vemos, en el transcurso del enlace, Cintia, hemos conversado, han pasado muchos mototaxis en la zona, porque finalmente la principal fuente de transporte, aquí, en esta zona del Agustino, ¿no? Es la quinta zona de 7 de octubre, ¿no? En la avenida Santa Rosa. Son los mototaxis por esa única forma de avanzar rápidamente. En un vehículo normal, ¿no? El tránsito se torna bastante complicado. Y mira, en segundos vemos, ¿no? Incluso porque está el patrullero aquí, se dificulta que puedan avanzar los mototaxis. Por esa razón, ¿no?, que lo más fácil era trasladar a la señora. Es una señora que tendría 35 años, ¿no? Y lamentablemente, pues, ha sido la víctima de este enfrentamiento, ¿no?, de dos bandas que lo que pretenderían sería cobrar cupos por la instalación de Internet en estos puntos. Ahora, lo que ha sucedido es que después de este enfrentamiento, nosotros consultábamos por imágenes de cámaras de seguridad, hay algunas en la zona, pero lo que nos comentan los vecinos es que no tienen Internet, porque al parecer, pues, este tipo de enfrentamiento trae consigo que les corten el Internet. No, no tienen Internet y no ha podido haber registro de esto que ha sucedido aquí. Terrible, Karina. Gracias, como siempre, por la completa información. En este caso, desde el Agustino, esperemos que este balazo que ha recibido esta madre de familia que regresaba de recoger a su pequeño del colegio no sea de gravedad. Gracias, Karina. Tenemos de inmediato información de Último Minuto.